¿Cómo están? ¡Ay, el balcuburrín de Miki! ¡Ay, el balcuburín! Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol Cariño mío, solo tú y yo Con dos, sin nada que ocultar Y tú y yo lanzamos el amor Y tú y yo directo al corazón Al corazón, cariño mío Solo tú y yo, con dos El pájaro y la flor Y tú y yo lanzamos el amor Y tú y yo directo al corazón Al corazón, cariño mío Somos dos Que me digas muchas veces que me quieres Que me besas y me besas Yo sé bien que no es verdad Que me digas que has soñado muchas noches Que me abrazas y me besas Yo sé bien que no es verdad Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Sé que solo soy un capricho Que quieres verme de ti enamorado Arriba y sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres ya No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me puedo desbocar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez Si tú no hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no sufriiste amar Ahora te puedes marchar La misma de ayer La incondicional La que no espera nada La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué